¿Qué tal, mi gente? J. Willard Lago Favorita por acá y a todos los países y lugares del mundo que no han podido verme, que están locos por verme, que no he podido viajar hacia ustedes. Quiero que sepan que este concierto mío, el 14 y 15 de febrero, voy a hacer un live stream para ustedes para que no se lo pierdan y para dondequiera que estén lo puedan ver. Así que si lo quieren ver live stream, tienen que entrar a jwillardmundial.com y ahí van a ver el live stream del concierto para que por lo menos compartan conmigo ese día y se sientan parte de esa gran noche. Lo amo a J. Willard Lago Favorita. La razón por la cual le puse para siempre es porque yo quiero que el amor sea para siempre y yo soy fiel creyente de que Dios es amor y si Dios es amor y Dios es para siempre, pues por eso le puse el Choli para siempre. Mi inspiración es el amor en verdad. El amor es todo. El amor tiene la tristeza, el amor tiene la felicidad, el amor tiene todo, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te encanta, lo que no te encanta.